Bueno, Amelia, felicidades por tantas cosas que han pasado en la Univisión, pero no sé cómo viste con nostalgia el Mundial, un poco porque pudimos haber estado ahí. Sí, yo creo que eso es inevitable, si bien es cierto, pues ha pasado tiempo, seis, siete meses, pero es inevitable el no sentir, el no seguir con esa sensación de que pudimos haber estado ahí, pero bueno, hay que pasar la página de cuentas y ahora trabajar sobre lo que se viene. ¿Qué reflexionó para construir un nuevo proceso? Vamos, ahora se arranca con Panamericanos, viene el preolímpico, pero también la idea de volver un Mundial. Bueno, yo creo que vamos paso a paso, yo creo que reflexionamos sobre lo que hicimos, no atacamos a ningún nombre, a ninguna jugadora, pues es un análisis propio mío de lo que se planificó, de lo que se hizo, reflexionamos sobre la manera de entrenar y bueno, estamos optando por otro camino que creo que las jugadoras lo han acoplado bien, lo han adaptado bien, el grupo está muy comprometido, está trabajando de manera muy seria, eso sí lo reconozco, el cuerpo técnico está exactamente igual, con un objetivo clarísimo que es ir a competir, no sé si la palabra medalla cabe o no, pero ir a competir pues es el principal, o por lo menos la principal meta que tenemos en este momento. Un equipo difícil, vamos Panamá eliminó a México, Perú, un equipo sudamericano y Argentina que es un buen Mundial, aunque no va a ser el mismo equipo. Sí, yo creo que el tema de Panamá está en crecimiento, nos vamos a topar un Panamá distinto a lo que ya veníamos viendo, un equipo de Perú que solo por ser local lo condiciona completamente, vamos a verlo también en el primer juego y Argentina que vamos a esperar su lista. Tenemos conocimiento de que algunas jugadoras que fueron al Mundial pueden estar, otras quizás no, se te quiere dar ruedas a sus 20, ya veremos, yo creo que hay que tener un poco de calma y no aventurarse a hacer ningún diagnóstico de ninguno de los tres. ¿Qué quiso buscar con el equipo que eligió? Hay muchachas jóvenes, inclusive hay unas que ya están por irse de la selección también, pero vamos, ¿qué busca usted con este grupo? Lo que le mencionaba la compañera, pues tener mucha posición de balón, poder estar muy intensas en ataque, en defensa, fortalecer el modelo nuestro, por lo menos la idea que tenemos, que es esta, lo que nos caracteriza, yo creo que como jugadoras a todas las selecciones hemos venido buscando un parámetro desde la U15 hasta la mayor y queremos fortalecerlo en esta, ¿verdad? Nos gusta, o queremos mucha velocidad en ataque, jugadoras con muy buena propiedad a la pelota y obviamente que estemos muy bien físicamente para poder desarrollar durante el juego. Y decía Cristina Chinchilla que hay como, más que una revancha es como una deuda con el país, decía ella, que quieren hacer un buen torneo. Sí, yo creo que eso está claro en el grupo, ¿verdad? Y quizás, yo creo que la palabra revancha no cabe, ¿verdad? La palabra revancha la hemos dejado de lado y es una deuda con nosotras mismas, con el grupo, incluso mi persona conmigo, ¿verdad? El saber que pudimos haber dado un poco más, no sé si al final nos hubiera dado la clasificación o no, pero sí vernos de una manera diferente. Entonces, estamos trabajando con mucha ilusión, con mucho respeto por la selección, por el país, y esperemos, bueno, lavar un poquito la cara en ese sentido, totalmente de acuerdo y totalmente clara de que este es un torneo nuevo y no tiene nada que ver con lo que pasó. La última pregunta, ¿se va a aprovechar después de los Panamericanos la fecha FIFA, vamos, para bajarle más robaja a estos muchachos? Pues esa es la idea, yo creo que es una pregunta para la dirección de selecciones, pero es lo que estamos planteando, además viene eliminatorio a un CAF, muy posiblemente en el mes de octubre, así que yo creo que estamos empezando un año o un segundo semestre que nos va a ir bastante bien.